buenos días ya iniciando la comida voy a preparar una sopa en caldo y voy a preparar un salpicón de res en la sopa es para aprovechar el caldo y así se toma uno todos los nutrimientos de la carne miren aquí está ya el sartén aquí voy a freír la pasta voy a agregar poquito aceite así andase como unas dos cucharaditas y le voy a agregar medio paquete de pasta así con esto suficiente para nosotros dos entonces aquí la voy a freír para poderla agregar aquí tengo el caldo de la carne ya miren aquí tengo el caldo de la carne para agregar esta pasta le voy a agregar cilantro miren para que agarre sabor a cilantro ahora la quiero con sabor a cilantro hay veces que le agrego una cosa o le agrego la otra si le agrego apio no le agrego cilantro o si le agrego orégano no le agrego cilantro así me gusta un solo ingrediente ocupar así en los caldos pero ustedes deciden como le agrego pero ustedes deciden como le hacen yo nada más les digo como y aquí tengo la el puré que yo preparo me es una bolsita de puré de tomate que solamente le puse tantita cebolla y tantito ajo no contiene sal miren y si no tienen de ésta pueden agregarle de tetrapack de paquetito o de latita de las que ustedes gusten de las que tengan a la mano lo voy a aumentar un poquito para avanzar más rápido más rápido ya la estoy viendo que se está tostando miren cuiden nada más que no se les queme y aquí voy a trozar la bolsita así miren para para agregarla ahí así ya la tengo lista miren para para agregarla las guardo en el congelador miren por eso está durito aquí cuando la voy a ocupar saco una bolsita y la pongo en el a descongelar y así es como voy haciendo las comidas hay temporada de tomate que aprovecho el tomate y lo lo pongo a cocer y luego lo cuelo y hago este puré y me saca de apuro porque es mejor este puré que el de cajita porque tiene conservadores artificiales y este no miren aquí la voy a agregar y ya con esto aprovecho el caldo de la carne miren aquí la voy a poner mientras desocupo ya le voy a agregar el cilantro miren para que vaya agarrando sabor y no lo trozo porque me gusta sacarlo para que nada más le aporte el el sabor luego le saco la rama vamos a esperar un ratito mientras tanto voy a ir aquí preparando el salpicón ahorita que se desbarate viene la bolita del 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 puré de tomate ya va a agarrar a otro color miren aquí está la carne ya la deshebre ahorita voy a traer unas cositas que me faltan miren aquí voy a agregarle ya a la carne le voy a agregar tantita pimienta puse y la que aquí tengo la cucharita le voy a agregar tantita mostaza miren para que agarre sabor la carne así de mostaza y le voy a agregar poquita sal esta esta si me la voy a poner en la mano porque se va de más así me enjuago la mano entonces aquí la vamos a mezclar miren me traje la tapadera para que se cosiera más rápido la la pasta miren fui a traerla y ya está tapada se está cocinando miren ahí está la vamos a continuar aquí entonces aquí miren para que agarre sabor a la mostaza lo mezclo así la carne es poquita porque es para dos personas amigas siempre puse a cocer medio kilo de carne y ya ve que se encoge es carne de pecho bien así ya tiene sabor toda la carnita ya tiene el sabor a la pimienta la sal y la mostaza entonces aquí le voy a agregar lechuga miren le van a agregar a su gusto esta se puede ver mucha al momento pero más a ratito se va a marchitar y se va a ver muy poquita ya está lavada y desinfectada miren miren aquí es una papa y es una zanahoria miren aquí es un pepino y pimentos morrones miren miren y aquí le voy a agregar unas poquitas de cebolla curtida esta ya se las he mostrado ya está en la página como les como curto la cebolla así al gusto de ustedes amigas como yo miren no se la agregué toda le agregué una parte entonces aquí ya la voy a mezclar y falta agregarle el aguacate el queso y el tomate pero también estoy dándole tiempo que se cocine la carne la pasta así la mezclan miren y queda muy sabrosa y aparte comen uno vegetales y sin grasa y como les digo si gustan agregarle más carne le pueden agregar o menos como gusten amigas también hay que dejar de comer carne de perdida un día esta es poquita pero está muy sabrosa entonces aquí le voy a picar el aguacate y bueno y bueno Ya con todas las vitaminas que contienen y minerales la verdura, pues ya se hace una buena comida. Miren, aquí tengo el queso. Este es queso fresco. No he tenido tiempo de ir a comprar de rancho, pero con este vamos a comer. Está muy sabroso de todas maneras. Miren, ya está aquí. Ahora sí, ya lo voy a dejar así mientras está la pasta. Miren, así ahorita voy a hacer unas ricas tostadas con esta comida. Voy a ver cómo está la... A ver si ya se cocinó. Miren, todavía está chinita la pasta, que significa que todavía no está. Vamos a esperar un ratito. Le voy a pausar para que no perdas tiempo. Aquí, miren, solamente le veo que le falta una poquita de pimienta. Y falta agregarle el tomate. Este se lo dejo al último para que no se me haga aguanoso. Entonces ya lo revuelvo. Si le falta sal, pues ya en el plato se le pone la sal. Yo ya le eché sal a la carne. Y ya con eso es suficiente. Miren, ahora aquí voy a partir un limón. Para ya tenerlo listo para agregarle a la comida. Aquí ya está, miren, la pasta. Ya la voy a servir. Voy a quitar esto de aquí, miren, porque me va a estorbar. Pero aquí tengo el platito para la pasta, miren. Así sencillita, sin verduras, sin vegetales, porque ya tiene los vegetales, el salpicón. Ya es mucho vegetal. Así, miren. Entonces aquí en esta pastita solamente le agrego, yo a mi gusto es así, ¿no? Le voy a agregar unas gotitas de limón, nada más que no agrime el exprimidor. Y luego le agrego tantita salsa de Nayarit. Miren, y sale delicioso. Y aquí está la cucharita, miren. Aquí está la pasta para acompañar el salpicón. Miren, aquí ya, como nos gusta mucho el tomate y es alto en yodo y nos ayuda a las personas mayores para que no nos den calambres. Así lo voy a dejar, miren. Y le voy a servir así en la tostada, voy a servirle el salpicón. Hay quienes les gusta agregarle mayonesa a la tortilla, le pueden agregar lo que gusten. Miren, qué sabroso. Aquí, miren, con aguacate. Y como les digo, es poquito, son poquitos, poquita cantidad de, por ejemplo, un pepino, un tomate, una papa, una zanahoria. Porque somos poquitos nosotros. Y esta comida, pues, no se puede, no, se aguadea más tarde, no la puede uno aprovechar toda. Este, nos ayuda mucho cuando nos llegan visitas y ya tenemos que ofrecerles. Miren qué rico. Miren qué delicioso. La tostadita de salpicón con su tomate y le voy a agregar. También a los tomates me gusta agregarle sal. Sal y limoncito. Y sale muy rico este tomate. Aquí acostumbramos en Sonora, al menos, la gente mayor como yo, le decimos tomate pocosagüey. Porque está entre rojo, entre maduro y verde. Pero es muy delicioso. Miren, ya le puse tantita, tantita sal y limón. Miren qué rico. Mmm. Y esto para las personas que tenemos la deficiencia de diabetes, nos cae muy bien. Me piden recetas para diabéticos, esta es una de ellas. Porque hasta el queso no es grasoso, es queso de fresco. Voy a probar la, mmm, la tostadita. Porque no se las muestro bien, miren, ahí está la tostada. Ustedes le pueden agregar ingredientes que quieran, ejotes, cocidos, lo que gusten le pueden agregar. Miren, qué delicia. Mmm. Luego con un, con un caldito, miren, de la sopa calientita, ahorita que está haciendo mucho frío. Mmm, delicioso amigos. Nos vemos amigos, hasta el próximo video. Mmm, compartan mis videos amigos, se me ayudan mucho en esa forma. Y también, denle like a mi página y suscríbanse a mi canal de YouTube. En las dos partes pueden compartir. Muchas gracias amigas y muchas bendiciones. Y preparen este rico alimento que, que a nadie le hace daño. Tengamos diabetes o no tengamos diabetes, así debemos de comer siempre. Nada más que tendemos a comerlo grasoso. Y esto no contiene grasa. Adiós amigos y bendiciones. Miren amigos, qué rica sopa. Es una sopa de codito, con el caldo de la carne, miren. Aquí están los coditos, miren qué sabrosos. Este, y aquí están, miren, unas tostadas de salpicón. Con sus buenas rebanadas de tomate. Bien, bien delicioso amigos. Una comida muy nutritiva, con muchas vitaminas y muchos minerales. Y, para, para este tiempo de frío, luego la sopita calientita, miren que nos va a calentar el cuerpo. Y nutrirnos. Muchas gracias amigos, nos vemos hasta el próximo video. Compártanlos, entren a mi página para que compartan mis videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y a mi página de Facebook. Muchas gracias amigas y muchas bendiciones. Adiós.